De nuevo amaneció y ya no estás aquí Me estremeció el dolor el día que te perdí Extraño tu calor, mirarte a sonreír ¿Qué más quisiera yo que estuvieras aquí, que estuvieras aquí? ¿Qué más quisiera yo tenerte junto a mí? ¿Qué más quisiera yo abrazarme a ti y no dejarte ir? ¿Qué más quisiera yo volverte a sentir? ¿Qué más quisiera yo que estuvieras aquí, que estuvieras aquí? Oh mi amor La vida te alejó Te arrebató de mí Murió mi corazón Cuando te vi partir, cuando te vi partir De nuevo anocheció Y ya no estás aquí Y aquí me encuentro yo, tan solamente yo Tratando de seguir Tratando de vivir ¿Qué más quisiera yo? Tenerte junto a mí ¿Qué más quisiera yo, que estuvieras aquí? ¿Qué más quisiera yo, que estuvieras aquí? Y no dejarte ir ¿Qué más quisiera yo, que estuvieras aquí? Que estuvieras aquí Mi amor ¿Qué más quisiera yo? Yo, tenerte junto a mí ¿Qué más quisiera yo? Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Mi amor Mi amor Mi amor Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor